Los residentes del sector Jesús de Nazaret esperan ser incluidos en el plan de asfaltado que anunció el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, que venía para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que nos incluyan en el asfalto, porque miren, vean, ellos nos echaron acera y contenía ahí en esa calle aquí, miren que esta tiene, y nosotros nos merecemos eso, nosotros somos tan malos, creo yo. Queremos que nos hagan el favor de afaltarnos esto. Ya hicieron acera y contenía, con Dios y la Virgen, tengo la fe en Dios que nos van a afaltar esto aquí. Lo que queremos es el asfalto por aquí, porque nosotros tenemos aquí acera y contenía ya, y tengamos luz 24 horas, lo que nos hace falta es que nos echen el asfalto al gobierno y a todos los que nos están viendo, que metan manos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.